Bueno, vamos a enseñarles a hacer un jarabe, su composición, cómo se hace y qué necesitamos. ¿Listo? Para los participantes del grupo. Para la preparación de este jarabe necesitamos un litro de agua. Aquí hay un litro de agua, tiene que ser agua destilada, bien limpia, ¿no? Necesitamos aquí unas yemas de pino. Ya les digo decir cuánto vamos a necesitar de yemas de pino, yemas de pino. Necesitamos una taza, aquí vamos a utilizar unas hojas de eucalipto. Vamos a utilizar cardamomo. Este jarabe se llama jarabe de la respiración o un broncodilatador. Necesitamos también benzoato de sodio, un conservante, necesitamos vitamina C en polvo y necesitamos goma xantan. Les voy a decir cómo vamos a preparar este jarabe. Vamos a poner a cocinar nuestro litro de agua. Para un litro de agua hirviendo son 20 gramos de hojas de eucalipto. Yo tengo una cuchara un poquito grande que hace casi dos veces la sopera. Entonces son dos cucharadas de eucalipto para un litro de agua, ¿no? Aquí necesitamos, esto es 5 gramos de cardamomo. 5 gramos aproximadamente, media cucharada sopera. Y necesitamos dos cucharadas de sopera de yemas de pino. Ya les voy a mostrar cómo es las dos cucharadas. Son dos cucharadas de yemas de pino. Dos cucharadas, así, una y dos. Dos, dos cucharadas de yemas de pino. Vamos a machacar, vamos a macerar. Vamos a macerar, vamos a macerar las yemas de pino con el cardamomo. Ahí ya estamos macerando bien las yemas de pino con el cardamomo. Vamos a incorporar el cardamomo con las yemas de pino a nuestra agua con eucalipto. Con nuestro olito de agua con eucalipto. Y vamos a dejar hervir. Dejando hervir 40 minutos nuestro eucalipto con nuestro olito de agua y nuestro cardamomo. Y lo que es las yemas de pino. Vamos a apagar y dejar reposado. Tenemos ya enfriado nuestro arabe y vamos a colar. Tenemos nuestro componente listo. Vamos a agregarle los ingredientes. Media cucharadita de goma santana. Una cucharada sopera de vitamina C. Una cucharada sopera de benzoato de sodio. Pizca de colorante. Vamos a licuar. Vamos a licuar. Hacemos aquí en nuestro recipiente para empacar. Aquí ya tenemos nuestros arabes. Vamos a envasar. Envasemos. Estamos envasando. Seguimos envasando. Aquí están nuestros tres arabes de broncodilatador. A base de cardamomo, eucalipto y yemas de pino para subir las defensas, para la fiebre, para la gripa rebelde, para limpiar sus pulmones. También para, de alguna manera, la parte digestiva también nos ayuda. Nos ayuda a dar fuerza. Nos ayuda a limpiar toda la sangre. Jarabe. Ahí ya se le puede montar la etiqueta. No olvides. Jarabe broncodilatador. Para la parte respiratoria. Con eucalipto, cardamomo y con yemas de pino.